Como una forma de ayudar a la integración de las mujeres a la fuerza laboral, la Fundación Prodemo está realizando una capacitación en el marco del programa Ellas Buscan Trabajo. Mira, lo que pasa es que acá nosotros estamos haciendo un curso que es de asistente administrativo contable, justamente para mujeres que quieran capacitarse en esa área. Uno responde a uno de los oficios que se está dando dentro del programa Ellas Buscan Trabajo, que la Fundación Prodemo está implementando acá en la comuna de Melipilla. En este momento las mujeres están desarrollando la parte de habilitación para el trabajo y enseguida van a empezar con la capacitación propiamente tal que un curso CENSE en el tema de asistente administrativo. El curso completo, el proceso completo termina en octubre. Veinte son las mujeres que están participando de la capacitación, tal como lo señaló Marcela Leiva, gestora de capacitación de la Fundación Prodemo. Son veinte mujeres, veinte mujeres que están con harto interés, tienen muy buena participación, están súper motivadas frente al querer capacitarse para encontrar trabajo. ¿Qué requisitos debieron cumplir para participar de esta capacitación? El primero es la ficha social, tiene que tener un puntaje de la ficha social hasta 11.734. Ese era como el requisito principal que nosotros tenemos. De ahí requisitos de edad, mujer entre 18 a 50 años, con cuarto año medio rendido, y que no hayan participado antes en capacitaciones de Prodemo. Marcela Leiva también agregó que tienen otro tipo de programas, tales como Telemarketing, Cuidado de Enfermos y Gasfitería. Sí, mira, igual son varios los programas y los oficios que estamos desarrollando. Y en este momento, puntualmente, en el que nos queda cupo, es en el de Telemarketing, Cuidado de Enfermos, y principalmente en el que tiene que ver con Cafitería, Instalación de Artefactos Sanitarios y Cañería, que es un oficio como innovador para las mujeres, pero la idea es justamente que puedan generar un microemprendimiento desde ahí. ¿A dónde tienen que dirigirse las mujeres interesadas en participar de estos cursos y cuál sería el plazo? Mira, estamos en Fuenzalida, en el pasaje Fuenzalida entre Valdés y Libertad, en el número 649, y bueno, tenemos plazos prácticamente perentorios dentro de esta semana, y la próxima ya estamos cerrando los cupos. Entonces, la idea es que las mujeres que están interesadas puedan acceder allá a nuestra oficina. ¿Con los mismos requisitos que se están realizando en esta capacitación? No, en este caso se requiere menos escolaridad, y el rango de edad también se amplía. Son mujeres hasta 59 años, y la escolaridad es de octavo básico. Son mujeres hasta 59 años, y la escolaridad es de octavo básico.